Estamos con el flow en la casa, en la casa papá Poquito a poquito te besé la boca y tu despacito te quitaba la ropa Cuando yo te miraba te volvía bien loca, vamos a cositas que a ti te provoca Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me hablas por el celular Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me besas a lo natural Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me hablas por el celular Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me besas a lo natural Yo se que tu eres de esa damita, que le gusta esta cosita rica Vamos de frente pa' la camita, ven ya bebita, ya princesita Yo se que tu eres de esa damita, que le gusta esta cosita rica Vamos de frente pa' la camita, ven ya bebita, ya princesita Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me hablas por el celular Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me besas a lo natural Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me hablas por el celular Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me besas a lo natural Quiero llenarte de placer, quiero hacerte mi mujer entrelazado Lo vamos a hacer hasta el amanecer, nos vamos a entretener En una noche entera, venga esta fiera, vamos a hacerlo donde quiera Vamos a hacerlo a tu modo, yo se que a ti, yo no te incomodo Te gusta que te ves y te toques, mamacita despacito no te aloques Poquito a poquito te ves en la boca, y tu despacito te quitaba la ropa Cuando yo te miraba te volvía bien loca, vamos a hacer cositas que a ti te provoca Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me hablas por el celular Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me besas a lo natural Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me hablas por el celular Rica, dura y bien sensual, me gusta cuando tu me besas a lo natural No te encojones mami, no te me arrebates, porque tengo los cojones, los besitos y chocolate Y en la pista bailando te ponen pose, en las finales de las doce Mami nadie se conoce, estamos a fuego cuando tu te pidas Cuando yo me apego, mientras de que lo yo me aferro Tu me dices que ella quiere, yo por fin lo integro El calor va subiendo, que no estas huyendo, que lo estoy serviendo Me dice, no entiendo, yo no estoy mintiendo, yo por ti me atrevo No te encojones mami, no te me arrebates, porque tengo los cojones, los besitos y chocolate Y en la pista bailando te ponen pose, en las finales de las doce Mami nadie se conoce, que es Rica, dura y bien sensual Y es que, me gusta cuando te pones bien sexy Chula, nosotros somos Melody Music, Melody Music Me gusta cuando tu te pones bien rica Y bien sensual Gracias por ver el video